Pueblo Brugo Llegamos a Pueblo Brugo, ubicado a 80 kilómetros de la capital entrerriana. Aquí el gobernador Sergio Urribarri y la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, inauguraron a través de videoconferencia el primer comedor de pescado, administrado por la Cooperativa de Pescadores. Su nombre, Karupirá, que en guaraní significa comer pescado. Sin duda tiene que ver con la idea o la intención de innovar, pero también poder sostener a las familias en su lugar, que no es otra cosa que sostener el arraigo y la esperanza de la gente. Esto va a beneficiar a no muchas familias, son pocas, pero no por eso hay que darle menos, al contrario, hay que darle todos. Y sin duda que aquí, que ustedes han visto, esto es producto del esfuerzo de años y años de trabajo. Y estas familias que han sido capacitadas, los pescadores, sus esposas, sus hijos, van a poder, con este restaurante, Karupirá, darle esperanza a sus hijos. Ellos también van a, seguramente, a tener esperanza sobre el futuro. Y es una mano tendida nuevamente del Gobierno Nacional, que le da una mano a la Argentina profunda, como yo se lo he hecho siempre a la Presidenta. Ningún gobierno, al menos en la democracia moderna, tuvo tantas, tantas acciones en los lugares más olvidados y protegidos del país. Hoy Pueblo de Brugos es uno, luego será Hernandarias, luego será Paraná, y en este, el ministro Yaguar, que me acompaña, ha cumplido un rol protagónico para entender y rápidamente darnos respuesta a esta iniciativa que le planteamos de Entre Ríos. Creo que esto demuestra la sensibilidad social del Gobernador y su visión sobre cómo hay que atacar la problemática. A veces no es con las grandes empresas o las grandes fábricas que se dan soluciones laborales, sobre todo para gente que ha nacido a la vera de un río, y que el único trabajo, el único oficio que ha tenido durante muchos años ha sido ser pescador, ganarse el pan pescando en invierno, en verano, y yo creo que esto es desde el Estado interpretar esa necesidad, acompañar al proyecto que tiene el gobierno provincial, la Presidenta ha sido muy clara, crear puestos de trabajo, puestos de trabajo fundamentalmente en áreas que tengan mucho impacto. Estas son áreas de mucho impacto, porque esto, hoy son 18 familias, 20 familias, son alrededor de 80 trabajadoras que van a estar en forma directa trabajando alrededor de esto, pero son cientos de pescadores los que van a tener la oportunidad de vender su materia prima. Sí, la verdad, es un sueño hecho realidad, la verdad que es una cosa inesperada para nosotros, que cuando comenzamos con esto, o sea, que hasta hoy verlo, que lo estamos inaugurando, no lo podemos creer, y bueno, y hoy ya estamos inaugurándolo, y bueno, ojalá que esto sea, va a ser el puntapié inicial para que el Brugos salga adelante. El primero de una serie de comedores que se van a construir en la provincia, entiendo que el próximo, está próximo a arrancar, ya se está trabajando en dos, en la Nandaria y en Paraná, en la zona de Baja Grande, de una obra que junto con la organización social de los trabajadores de la pesca, de los pescadores, le va a permitir pegar un salto de calidad importante, de inclusión social, de pasar de ser pescadores artesanales, y que la pelean individualmente, a pelearla colectivamente, con una organización, con estándares de calidad empresariales, y por supuesto, con la ayuda del gobierno provincial detrás, así que bueno, muy contento por poder compartir esta etapa con los trabajadores. Un sueño cumplido. Sí, exactamente, la verdad que verlo construido, uno lo veía en el proceso de construcción, la obra, se la imaginaba, pero realmente poderlo disfrutar, y fundamentalmente lo conceptual, la integración de los pescadores a través de la cooperativa, para brindar un servicio que va a ser de excelencia, brindarle a la cadena de valor más valor, y que los frutos de nuestro río se transformen y generen mano de obra y mayor riqueza, fundamentalmente para los trabajadores de la zona.